El sello del estado de California. El siguiente video contiene entrevistas con personas con discapacidades. Las palabras que va a escuchar son sus propias palabras. El edificio del Capitolio del estado de California. Richard DeVilder en frente del edificio. Hola, soy Richard DeVilder, presidente de la Asamblea Estatal para la Vida Independiente y director ejecutivo del centro Dale McIntosh ubicado en Orange County. Silk tiene el placer de presentarles este video sobre la vida independiente. En el video usted verá entrevistas de personas con discapacidades compartiendo sus experiencias y puntos de vista sobre la vida. Independiente en la comunidad. Esperamos que disfrute esta presentación. El poder de independencia. El valor de vivir independientemente. El siguiente orador es Jan Garrett. Vivir independiente tiene un significado diferente a diferentes personas. Puede significar vivir en su propio departamento y hacer sus propias cosas diariamente. Quizás con asistentes, quizás con alguien que esté al pendiente de usted de vez en cuando. Puede también significar vivir en la casa de su familia o vivir con otras personas. Así que hay varias maneras que las personas pueden vivir independientemente. Significa que pueden escoger si quieren trabajar o no. Vivir en su propio departamento o no. Pueden escoger si quieren casarse o no. O vivir con alguien más. Pueden escoger una educación superior. O pueden escoger ir a trabajar. Solo significa que elegir es realmente lo fundamental. El valor de vivir independiente es saber que hay apoyo. El siguiente orador es Jeff Tom. Sin la habilidad de vivir independientemente, hay muy poca dignidad en la vida. Necesito poder llevar a mi hijo a zoológico, como lo hice hoy. Si no tengo un empleo, la habilidad para esquiar, pasear en el verano en la hermosa Sierra de Nevada, criar a mis hijos, entonces mi vida significa muy poco. Ahora, sin embargo, las personas con discapacidad pueden hacer casi todo lo que se proponen. Es cierto que no es fácil conseguir un trabajo, y las posibilidades a veces están en contra de nosotros. Pero si continuamos esforzándonos y trabajando, las personas sin discapacidades cambiarán sus actitudes, y nuestras vidas serán mejores y tendremos más dignidad. El siguiente orador es Michael Kwok. Vivir independientemente significa muchas cosas. Por supuesto que tienes tu propio lugar para quedarte, y tienes el control de quién contratar y quién despedir y a qué hora. Vienen a tu casa para ayudarte, como las asistentes del cuidado personal. Ya sea que vayas a la escuela, que seas un voluntario, o comiences tu propio negocio. Creo que el cielo es el límite. El siguiente orador es Gerda Kohn. Conforme envejecemos, realmente tenemos que esperar que tengamos algún tipo de discapacidad. No adquieres una discapacidad. Te debilitas o obtienes las dos en un solo día. Las cosas te llegan lentamente, y conforme las notas, creo que realmente te deberías sentar y pensar de qué otra forma puedes aún enriquecer tu vida. Yo noto que tienes que ser muy, pero muy independiente. Y tienes que aprender, lo cual fue muy difícil para mí al principio, pedir ayuda. Cuando siempre has hecho todo tú mismo, es asombroso que seas tan tímido. Pero al fin me repuse de eso también. El siguiente orador es Jessie Lawrence. Para mí, mi independencia es mi libertad. Mi habilidad para escoger lo que voy a hacer hoy, mañana, la próxima semana, el próximo año. Estoy en control de mi destino y puedo elegir lo que quiera. Y eso es algo realmente poderoso. Puede que necesite mucha ayuda para lograrlo, pero todos la necesitamos. El siguiente orador es Luis Calderón. Yo creo que este es un momento muy emocionante para las personas con discapacidades, porque en los últimos 10 años con el ADA, se han estado aprobando más leyes que protegen a las personas con discapacidad. Y creo que hemos visto un cambio hasta en la actitud de las personas con discapacidades, incluyéndome a mí. El siguiente orador es Sheila Conlon Minkowski. Para mí, como persona sorda, la independencia tiene mucho que ver con poder comunicarse libremente. Independencia para mí significa poder usar un tete y riega, telemáquinas de escribir para los orlos. Hasta que esas fueron desarrolladas, no podía usar un teléfono independientemente. El servicio de teléfono de transmisión fue desarrollado. Eso me dio más independencia, más libertad para llamar a otras personas y no tener que, por ejemplo, depender en los miembros de la familia o mis vecinos. El siguiente orador es Sarah Tom. Vivir independientemente tiene diferente significado para diferentes personas. Yo creo que cuando tienes una discapacidad no visible, comunicarse y poder explicar y dar ejemplo es realmente importante porque las personas no pueden ver y anticipar cómo podrían ayudarte. Yo creo que cuando estás haciendo elecciones, necesitas considerar cuáles están dentro de tus límites y qué está bien para ti y no preocuparte acerca de lo que otras personas digan. También vivir independientemente significa, hasta cierto punto, tomar riesgos aunque no siempre tengas éxito. El siguiente orador es Helen DeLille. Nadie hace nada por sí mismo. Todos nosotros dependemos de otras personas para educar a nuestros hijos. Dependemos de otras personas para que nos provean de agua potable, calles y viviendas seguras. Quiero decir, somos una sociedad muy interdependiente de todos modos. Así que parte de vivir independientemente es darse cuenta y aceptar que tu independencia va a ser un poco más obvia. Tener una discapacidad significa o puede significar que uno tiene que ser un poco más creativo, pero siempre hay una manera de lograrlo. El siguiente orador es Robert Brown. Nunca podría hacer lo que he hecho si tuviera que estar viviendo en algún tipo de institución médica. Es muy importante ser independiente donde vives fuera de todo ese tipo de tonterías. Porque creo que si tuvieras que ir a una de esas instituciones, serías despojado de tu dignidad. No solo de tu independencia, pero te sacaría algo del fondo de tu alma. El siguiente orador es Mary Pugh Dean. Yo realmente no tengo una base para comparar lo que es no tener independencia. Algunas veces tengo que convencer a las personas que soy digna de que me ofrezcan la oportunidad de competir. Algunas veces tengo que convencer a las personas que soy capaz de ser mamá, esposa, vivir sola, manejar mi propio carro y simplemente ir de compras, haciendo lo que yo quiera. El siguiente orador es Leticia Escalera. Poder conseguir todos los servicios para llegar a ser independiente ha sido una gran ventaja en mi vida, y por eso puedo tener un trabajo. Puedo continuar mi educación y tener más planes para el futuro. Aquí no terminan. Sé que puedo lograr mis metas. El siguiente orador es Cristina Mills. El valor de vivir independientemente es que no tengo a alguien sobre mi hombro, como mi mamá diciendo, ¿Necesitas ayuda con esto? ¿Necesitas ayuda con lo otro? Yo tomo mis propias decisiones y decido si están bien o mal. Muy seguido, cuando vienen a mi oficina los jóvenes con discapacidades y van a ir a la universidad el siguiente año, me preguntan, ¿Cómo puedo salirme de la casa de mis padres? No sé qué hacer. Quiero asegurarme que la persona que quiere ser independiente está eligiendo sus propias opciones y decidiendo qué quieren hacer primero. El siguiente orador es Alex Madrid. La independencia es una manera de demostrar tu libertad. Que puedes hacer lo que quieras, aunque tengas una discapacidad. Que puedes hacer lo que todo el mundo hace. El siguiente orador es Joel Lynn Parsons. Yo creo que vivir independiente significa poder pensar por ti mismo. Ser independiente frente a otras personas, elegir tus propias opciones, significa estar un paso más cerca de disfrutar quién eres, por qué estás aquí y apreciar tus diferencias. Así que es como una independencia mental que es realmente excitante compartir con otras personas. El siguiente orador es Janine Harrison. Yo era independiente antes de tener mi accidente automovilístico. ¿Por qué no debería ser independiente ahora? Hay mucho más en la vida que verse como todos los demás. Hay mucho más en la vida que caminar como todos los demás o lo que sea. Conforme voy envejeciendo con una discapacidad, tengo que ser más creativa. Eso es todo. Tengo una mente fuerte como a la mayoría de las personas. Y sola crearé algo diferente. Una nueva situación. Un nuevo ambiente. Una nueva realidad. Así como una nueva realidad ha sido creada para mí al adquirir una discapacidad. El siguiente orador es Lori Shea. Mi discapacidad no es la parte principal mía. Sí es un aspecto importante de quién soy porque determina cómo hago las cosas, pero realmente creo que es verdaderamente importante para las personas que entiendan que tener problemas de vista es solo una parte de quién soy. Tengo muchos otros intereses aparte de solo mi discapacidad. Siento que soy un individuo completo que tiene problemas de la vista. El siguiente orador es Sergio Alunan. Lo que es importante para mí es la habilidad de tan solo poder levantarme en la mañana, de ir a trabajar y hacer algo que totalmente amo hacer. En cada empleo que he tenido siempre he sido independiente y esperaría permanecer y quiero permanecer independiente. Yo creo que la importancia de ser independiente y de vivir en tu propia casa ciertamente impacta tu calidad de vida y bienestar. Y es lo contrario de estar en una institución. Tú sabes, no tienes opción de lo que comen, a qué hora comen y toda su rutina diaria. Yo creo que las personas con discapacidades deberían tener control sobre las decisiones que toman en su vida. Donde quieren vivir, donde les gustaría trabajar, los amigos que tienen y estar envueltos en la comunidad. El siguiente orador es Dina Wright. La cosa más importante de vivir sola es la libertad. Puedo ir y venir cuando quiera y necesite. Mi independencia es tener la posibilidad de vivir solo, poder viajar por mi cuenta, tener la libertad de ir a donde quiera ir. Porque realmente no me veo como una persona ciega, sino como una persona. Y eso es lo más importante. Trato de comunicarme con las personas en el mundo vidente. Yo digo que el futuro es brillante para las personas que quieren ser independientes y tienen una discapacidad. El siguiente orador es Lian Yasumoto. Porque no estoy forzada a vivir en una institución, soy afortunada de poder vivir sola. Significa mucho para mí. Significa mi libertad. También hay días obscuros. Pero para mí, creo que todos los tenemos, discapacitados o no. Creo realmente que mañana será un mejor día. Un mensaje final de algunos de los oradores anteriores viviendo independientemente. Vivir independiente es tomar las decisiones para tu propia vida. Es muy importante permanecer independiente y poder escoger el tipo de vida que quieres. ¿Qué es el tipo de estrellas de tu vida? Sé orgulloso de quien eres. Sé orgulloso de tu cuerpo, aunque tu cuerpo no se parezca al de tu vecino o tengas que hacer las cosas diferente. Solo sé orgulloso. Estamos aquí solo una vez. Siempre piensa, mi vaso todavía está medio lleno, no que está medio vacío. Creo que las personas aún pueden vivir una vida maravillosa. Solo intenta todo lo mejor posible para lograrlo. Siento que, aunque no puedo hacer todo yo sola, definitivamente siento que puedo igualar independencia con libertad. El valor de vivir independiente es que no tengo que vivir por lo que otra persona diga. Yo creo que estamos en un periodo de tiempo que está cambiando y veo la luz al final del túnel. El valor de vivir independientemente para mí significa autovalorarse. Significa sobrevivir. Y significa grandeza. Siempre entienda que hay opciones. Siempre sepa que hay apoyo. Lo único que se interpondría en tu camino sería tu actitud sobre tu discapacidad. Si tienes un punto de vista positivo, si decides que quieres seguir adelante, tú puedes lograrlo porque los servicios y el apoyo están ahí. Para aprender más acerca de tu proveedor local de servicios de vida independiente, llame al 866-866-SILC o sea 866-866-7452 o al número gratis de DTY 866-SILC o 866-7452-889. Gray Davis, Gobernador del Estado de California. Miembros del Consejo Estatal para la Vida Independiente. Richard Devilder, Presidente. Alan Toy, Vicepresidente. Anita Aaron, Josephine Black. La Doctora Katherine Campisi. Susanne Malson. El Doctor Steven Mayberg. Kent Mickelson. Cristina Mills. Loretta Moore. La Doctora Mary Pearson. Rita Sainz. William Toe. Priscilia Vargas. Kevin Walsh. David Wilder. La Doctora Katherine Campisi. Directora del Departamento de Rehabilitación de California. Michael C. Collins. Director Ejecutivo del Consejo Estatal para la Vida Independiente. Ben Harville. Chief. Sección para la Vida Independiente del Departamento de Rehabilitación. Agradecemos especialmente a todos aquellos que participaron en la producción de este video. Los fondos para este video fueron proporcionados por el Departamento de Educación Administración de Servicios de Rehabilitación de Estados Unidos. Producidos por el Centro de Televisión DDS para el Consejo Estatal para la Vida Independiente de California y el Departamento de Rehabilitación. Derechos Reservados SILC 2002.